Bueno, aquí vamos con un experimento más, con una nueva sección. Streameando. El juego de palabras en el nombre incómodo es intencional, porque aparentemente mi humor es equivalente al de un niño de 5 años. Como todavía no puedo ir al cine por culpa de la plaga, ahora aquí en Streameando, voy a hablar de estrenos de películas o series en servicios de streaming, por lo menos del único que tengo por ahora. Aunque, ya saben, siempre pueden compartir una cuenta conmigo, digo, ya sé que nadie lo va a hacer, pero tenía que intentarlo, como sea. Espero les guste la nueva sección, y si no, no se quejen, tomen en cuenta que sigue siendo gratis.